Mil y mil lances los controles Como de costumbre Yeah, yeah KND, Flama Squad con el Nani de Ceballos Squad Mutando un rato Hombres pequeños, sueños gigantes No queremos sueldo, queremos que paguen por vernos Va a ser difícil movernos Tengo una crisis conmigo que no se va Solo con premios, kiffy gold Le juré a mi madre, será el rapper del milenio Que nunca me dio pa' decírselo Y ahora que insisten, ¿no? Sé lo que dijiste, home Pero no hice grama, hay muchos problemas Con la mierda que existe en mi interior Decisidio, no plama' lo que plama' ni en Six Vídeos Con el Nico y el Nano en el precipicio Rest in vicios, tres Six Pistols Y dando el siguiente MCCD Y ahora que inventen indicios Que no somos lo mejor que vieron Si no lo somos es porque no intentamos ser modelos pa' nadie Si no te veo se me para el aire Montevideo parece estar quedada Tiburones y peces en el mismo balde Llegamos temprano, nos fuimos tarde Hoy móvemelo en el mismo parque Y mañana te espero en un 5 Star Rapper así sigue sin costarme Y por suerte al Nano y al Nico igual Enfrente de un beat nos hicimos grande En su copa en ti no participo más Sé que en el fondo seguí sin confiarte Y eso nunca me dejó de importar Queríamos más Todo salió, mamá Después de un día verte llorar Ahí descubrí que no me conformo que quería y por más 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 Queríamos más Todo salió, mamá Después de un día verte llorar Ahí descubrí que no me conformo que quería y por más 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 Tenemos el manto, no somos santos Pero te quiero ver bien, no resulta tanto Clavarte en clavo, mejor escribir en papel Ya me conozco toda su ruta Ustedes no saben lo que caminé Yendo a la timba el sábado Se desacato y terminé quitando su rimel En breves me pego Busca donde agárrate que yo ya apoye mis pies En este mundo pocos tenemos las chances Y sé bien que me las gané Voy pegado a mis hermanos Porque estoy rogando Porque ellos se peguen también No hagan tratos con extraños Este año es un trato y ya me mediqué Somos tres adictos a esto Y siento que estamos enfermos Cuando sepan lo que es bueno Van a pensar en tenernos Son todos disconformes Quieren un disco y yo tenerlos Las bestias salieron a la tata Empiecen a temernos Tratemos de no dejar huellas Y no hay que decir mentiras La gente ahora te atropella Y me intenta pasar por arriba Pasé por la luna y no estaba ella Me di media vuelta enseguida Si la luna me ignora me muero de frío Y las estrellas me abrío Ando en the top line Más fresco que un pack de buildings Don't go back for more life Que lo real es el presente O lo quiero antes de los veinte Yo lo quito pero yo le miente Niño, ellos parecen decentes Y ellos van de calle sin el arte en mente Veo el oro entre esos paper Espera que arrolle y después te lo selle Gato tarros por la posa verde Quiero volar hasta que lo encuentre Ey, vuela Lejos de ti pero es el final que espera Ey, vuela Que estoy cansado Andaba estando tanta suela Lo que anda a la par se queda Junto para hacer su palacera Agrupo señaba en la vereda Y no saqué los parlantes para afuera Vacía hasta la billetera Por lo que ponía valía la pena Mi lind melodía lo día me vuela Lo traigo completo y sin la quincena Tanta agonía mi ira moderna Te espanta mi mira modela De letra y palabras trans Llenas suerte antes la mía está seca Causa manía y jaqueca Pasos en vías correctas Ando en la vida sallado Y sé que ese arro anda cerca Tal descaro no anda en ventas Queríamos más Todo salió mamá Después de un día verte llorar Ahí descubrí que no me conformo Que quería y por más 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 Queríamos más Todo salió mamá Después de un día verte llorar Ahí descubrí que no me conformo Que quería y por más Que quería y por más Que quería y por más Que quería y por más